Hola amigas, aquí estamos en una tienda del dólar y les estamos mostrando todas las cosas nuevas que acaban de llegar, llegaron muchísimas cosas, miren esto, miren esto amigas, ahorita les voy a enseñar bien detalladamente pero de aquel lado también, ok, estos son para regalos grandes, estos son manteles, servilletas y estos son para regalitos bolsitos pequeñitos así están las gorritas tienen campanitas y estos estos también tienen campanitas, estos son como pequeñas bufandas estos son collares de luces, estas son bufandas, están bien bonitas miren estas que linda está esta y esta miren aquí abajo también hay estas de noms, pero a mi no me gustan los noms y estos de árboles y aquí está todo lo de la cocina para hacer dulces o hielo cubitos de hielo y esto es para agarrar las ollas agarrar las bandejas del cocedor y ahí están las servilletas y ahí están las servilletas están todos los juegos completos, miren amigas que hermosos me encantaron estas estas están bien bonitas y estos son puros muñitos para los regalos, para los puertos este es nuevo este año, este es nuevo este año, este también la mayoría de los muños son nuevos este año miren este está lindo estos son guirnaldas estos son de copitos de nieve, miren son los tres copitos de nieve ahí también hay y acá hay en blanco y este es un monito de nieve miren que lindo son bonitos de navidad y este es un carrito, una trailita y aquí está un soldadito y aquí está un hay un duende o no sé cómo es que se llama y aquí está un pingüinito aquí está el pingüino aquí está otro y aquí está Santa está bien lindo amigas aquí están los sombreritos este más todos los arbolitos, miren están lindos los arbolitos que lindos estos este es nuevo este año también este me encanta me encanta este cuadrito aquí hay otro bien lindo miren que hermosos los pergaminos este es tela no es de cartón o de madera ahí están las esferitas este sí es del año pasado este creo que es nuevo creo que este también es nuevo aquí están todas las esferitas este es el año pasado este este yo compre el año pasado este susterita lo compre el año pasado también ahí está Santa voy a arreglar el árbol, ay no fui a la luz, me gusta este, esta lento, este verde, aquí están todas las esferitas, llegaron muchas muchas esferitas y muchas cerrellitas. La estrellita, es plástico, la estrellita del apple pequeño, los bordoncitos, miren que lindos se entran, ahí tienen en blanco y en rojo, y este también, y aquí está el rojo de burlap, miren esta pared está también llena, llena, llena. Miren todos los sombreritos que hay aquí, miren que hermoso, que hermoso. Miren las casitas que son en las iglesias, esta está linda también, y aquí la tienen en blanco, están bien lindas. Los copitos de nieve, las campanitas, que lindas las campanitas. Y acá tienen el dorado. Miren que bonitos copitos de nieve, están bien lindas. Y aquí los tienen en blanco. están bien lindos. Miren estos que hermosos. Esta es de metal y este es de plástico. Miren este que lindo. Y aquí hay en dorado, esta está linda también, en arbolito y en estrella. La blanca. La blanca ahorita solamente tienen el arbolito. Y aquí está en este también. Este color. Están lindas. Miren estos. Estas están lindas también. Tienen en blanco y en plateado y vienen dos en cada paquetito. Son dos piezas. Miren estos están hermosos. Entonces nos vamos a llevar este. Miren que más nos vamos a llevar. Ahí les vamos a mostrar. Miren que hermosa llegó nueva la bailarina. La bailarina. Es nueva. Es nueva. No estaba este año. Y la otra. Ahí están las. Las esgueras. A ver. Prenden pero hay que dejarle presionado para que prendan. ¡Oh, qué lindas! Tenemos que ver a ver cómo funciona esta esferita. Miren que hermosas las esferas grandotas. Están bien grandes estas esferas. Vamos a ver qué encontramos por ahí, amigas. A ver. Aquí están todas las flores. Miren qué belleza. Parece que tienen escarcha. Miren, amigas. Ya está quebradita. Pero es el único que encontramos. Y esto hay esto. Para la cera. O sea. Aquí hay globos. De nieve. Aquí hay esto. Y de plástico. Esto es para la máquina críquet. Para hacer figuras. Y aquí están todos los flores. miren que lindos esto es para rellenar las esteras que están solas y dentro para rellenar las campanitas es para que los pinten los niños regalitos, manito de nieve el arbolito es un guante, un asquerito ay que lindos miren para que los niños los pinten son lindos estos son filtros de madera para rellenar los jarrones de las flores acá hay más flores amigos miren como está eso está lleno y todas estas cajas miren que las trajeron nos acaban de traer miren puras flores miren que belleza aquí encontramos más arbolitos bien pequeñitos aquí encontramos luces vienen 20 20 luces 20 poquitos y aquí hay esferitas para los arbolitos pequeñitos miren que azul tan hermoso todo para decorar tu árbol pequeño miren 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 miren